¿Qué tal mi raza? Pues somos los compas de Marca Registrada de Nueva Cuenta Hoy traemos sorpresas para ustedes, este corrido que tanto nos los han pedido Se llama El Pitín Toys, un saludazo a las cámaras de mi compadre Cervando Y a todo el equipo que trae ahí detrás A los compas de LZ Audio, el compa Bari Saludazos, pues vámonos compadre, esto que dice sí Cuántas cosas me han pasado, me han humillado Pero aquí sigo con mi sonrisa No siempre anduve drogado, tengo un pasado Pero mi vida va muy deprisa Hoy me ven en los videos y le agradezco a Marquito Estos Ahorita estoy encerrado con mi fronda recuperación Ya me tocó andar armado, hay un frontera con mi tío previa siendo matado Señor Lamberto Beredugo ya está en el cielo Fue otro señor que me echó la mano Sé que no se lo esperaban, pero en la historia del Pitín Toys Soy el petro de barrancos, el más humilde de corazón Llegué a manotrar el peso, carros del año tocó montar No conocía los excesos, solo dinero quería ganar Pero conocía la droga y toda mi vida empezó a cambiar Aquí sigo relatando como es costumbre Llegué a mis videos a todo pecho Extraño mucho a mi padre que se me ha ido Pero me cuida del cielo el viento Abrazos a mis hermanas y a mi mamá Ya las quiero ver Atrapado en este vicio Y espero no volver a caer Gracias por todo el apoyo Espero todos se encuentren bien Ay, con mi compa Marquito Chiquete y Jaímico estoy haciendo Saludos a Vitorías Y al pilotito pronto he de ver Saludos humildemente pa' toda mi raza Que nos siga marca registrada Saludos pa' los Toys Que pa' los equipos hermanos A traerle puro R de Dios Y aquí ya ponen Y aquí ya ponen Gracias.